Es una de las nadadoras más importantes y más bellas de nuestro país. Nació en Palma de Mallorca hace 25 años y además de ser subcampeona del mundo de natación, tiene unos ojos azules, una melena rubia y un metro ochenta de estatura que también triunfan en el mundo de la moda. Hablamos de la deportista Melanie Costa, una sirena que en su tiempo libre sale del agua para posar frente a la cámara. El deporte va por delante de todo y una vez que he acabado mi tarea o lo que sea del día, si tengo tiempo libre pues entonces le dedicaré a lo que pueda de moda y todo, que al final es muy divertido y me gusta mucho. De la moda me gusta la verdad que todo, pero sobre todo yo creo que me gustan más los zapatos porque es algo que para mí es muy difícil de encontrar, entonces siempre estoy buscando por webs y todo donde puedo encontrar mi talla. Calza un 42 de pie y a pesar de su altura se declara fan de los tacones y de las rayas marineras. Para día normal siempre pantalón, yo soy muy pantalón y luego para momentos más importantes y vestidazo y que me pueda marcar las piernas que gracias a Dios es lo que más me gusta. Su uniforme de trabajo son los bañadores, por eso tiene infinitos, pero los que más le gustan son los que lleva para ir a la playa. Me gustan de todo tipo, o sea que en el momento que lo vea me guste mucho porque por la espalda y todo eso tampoco es que me queden bien todos, entonces es probarlos y el que mejor me quede me lo llevo. Ha sido imagen de una importante firma de calzados. Acaba de ser nombrada como el rostro más bello del deporte 2015 por una publicación femenina y es embajadora de la nueva fragancia de una prestigiosa firma de moda. El perfume que más me gusta es el de este año de Escada, que es el Turquoise Summer y la verdad que me gusta mucho porque es muy frutal, es muy divertido, sobre todo para el verano y eso me recuerda sobre todo a mi isla cuando voy a Mallorca y me lo paso bien en verano y es muy fresquita. Se pasa horas dentro del agua, por ello tiene que hidratar a fondo su piel y cuando se maquilla le gusta ir natural. Me gusta muchísimo que se me note la cara bastante hidratada y resaltar, me encanta que se me resalten los ojos porque es lo primero que la gente ve. Discreta y sencilla, Meliani Costa es una nadadora olímpica con una imagen femenina y actual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!